A esta hora, Marcio, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Sergio? Carla, un gusto siempre estar con ustedes. Marcio, bueno, desde aquí obviamente las mejores vibras para que los papis sigan recuperándose y mucha fuerza por supuesto. La verdad es que felicitarte porque has asumido un rol protagónico en este partido y uno dice ya, la Copa Sudamericana es de Marcio Valverde. Por los goles. Sí, la verdad que gracias por el apoyo, de verdad, y gracias a toda la gente que me ha mandado sus mensajes, de mucho aliento internamente, por las redes sociales. La verdad que estoy muy agradecido. Tengo mucha fe de que todo va a ir bien. Han sido días y son días muy duros. Seguro. Pero, bueno, yo me debo a esta profesión en la cual mis padres de niño me apoyaron para poder ser un jugador profesional y no podía parar. Tenía que seguir entrenando, tenía que enfocarme en lo que se venía, en este gran objetivo que teníamos en mente. Y tenía que estar fuerte por mis compañeros también porque me han dado un apoyo espectacular, el equipo en general, los dirigentes, el comando técnico, los jugadores, todos los que pertenecen al club. Estoy muy, muy agradecido con ellos. Y esas muestras de apoyo de mi equipo, de toda la gente, ha hecho que ayer esté muy, muy tranquilo en el partido, muy concentrado y que haga las cosas bien para el bien del equipo. Como digo, estoy muy agradecido por todo lo que ha pasado, muy contento por los objetivos que se lograron ayer, por el objetivo grupal, por el objetivo personal. Y esto es una suma de emociones que de verdad no sé cómo describirlas, pero estoy tranquilo, es lo más importante. Porque sé que mis padres van a salir de esta situación y día a día las cosas van mejorando y eso me da mucha tranquilidad. Así es, Marcio. Creo que eres la muestra de muchos peruanos, que hoy, como el mundo entero, están viviendo situaciones complicadísimas, pero no queda más que seguir adelante, seguir trabajando. Obviamente, por un momento hay que desconectarnos de esa realidad y meternos de lleno al trabajo, porque así como tú, creo que muchos peruanos y en el mundo entero se están dando situaciones similares. Y quiero felicitarte por ese profesionalismo que siempre has mostrado, Marcio. Ayer tuviste relación directa en tres de los cuatro goles. Y además, con ello, obviamente tus papás ya deben saber las noticias, que estás en el tope de los goleadores peruanos en Copa Sudamericana, igualando nada más y nada menos a Germán Carti, exacto, con ocho goles. ¿Cómo has tomado esos números que sé que a veces quedan para la estadística, pero igual, pues, no te suben el ánimo? ¡Orgullo, orgullo! Sí, la verdad que, bueno, son estadísticas personales que uno las tiene presentes, ¿no? Porque, bueno, he venido marcando goles y sabía que estaba muy cerca de poder empatar a Germán Carti, que ha sido campeón de la COVID. De la Copa Sudamericana, de la Recopa. Y la verdad que estar junto a él en la tabla de goleadores es para mí un honor, ¿no? Por todo lo que logró él. Entonces, estoy muy orgulloso de lo que he logrado. Mi padre ayer me lo dijo, que pude hablar, aunque sea un ratito con él, en lo que me pudo mostrar que había igualado a Carti y me dijo eso. Y me llenó de mucha alegría. Son estadísticas, como digo, personales que uno siempre las tiene y que cuando pienso yo que el colectivo va bien, estos objetivos personales pues llegan de la mano, ¿no? Y gracias a Dios el objetivo colectivo fue muy bien. Pudimos clasificar a la fase de grupos y pude anotar un gol que me dio esta posibilidad de estar en este ranking de los jugadores peruanos con más goles en la Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, estoy muy contento, estoy muy contento por eso. Tengo que seguir sumando goles, no solamente para un objetivo personal, sino que sé que haciendo goles voy a hacerle un bien al equipo. Y eso, para eso voy a seguir trabajando y creo que todos para poder lograr cosas muy importantes. Fue una noche de redonda, Marcio. No tuvimos la posibilidad de haber partido y fue una noche redonda, le salió todo. Es más, las estadísticas siguen indicando que después de Cienciano es por Huancayo quien tiene mejores números, ¿no? Y le mando un abrazo a mi Evo Jesús, que son datos y no opiniones, ¿no? Que marca esa tendencia en cuanto a la estadística. Pero salió todo bien, hasta tan bien salió todo, Marcio, que la camisa de Wilmar no se arrugó, ¿no? Está impecable. No, de verdad, salta, grita, todavía no se arruga esa camisa. Buen almidón. Wilmar siempre se juega su partido aparte. Sí, claro, siempre. Ya lo veo toda la tarde planchando la camisa para que no se arrugue. No, y lo vuelvo a que ahora se escucha todo lo que habla de Wilmar ahora que es público. Sí. ¿No? Sí, sí, aparte nosotros, bueno, eso es lo que genera Wilmar fuera del campo. A nosotros dentro también nos inyecta eso, ¿no? Claro. El luchar, el no dar una pelota por perdida, jugar con el cuchillo entre los dientes, como nos dice él, y darnos esa confianza de equipo que somos, ¿no? Porque él confía mucho en las capacidades de cada uno y esa confianza que él nos da hace que el equipo marche bien. Le metió un grito a Yuya ayer, le metió un grito a Yuya. ¡Ah, Yuya! Todos escuchamos todos. Nos asustamos. Yo me asusté, tuve que bajar el volumen. Mi esposa me está diciendo, ¿quién me está gritando? Es raro que lo hayan escuchado. No, no quería ser Yuya, ¿no? Es que le grite a Yuya. No, en verdad, yo creo que las veces que hemos entrevistado a Wilmar, siempre con Wilmar hay que tener un tema de respeto, porque si Wilmar no le cuadra algo con la voz y con la cara que te pone Wilmar, y pone respeto, le mandamos un abrazo. ¿Te está escuchando ahorita? ¿Te llama? Y además, sería bueno tocar también el tema de Wilmar Marcio, porque ustedes venían de una caída frente a Ayacucho, que en un momento se habló mucho que de repente habían subestimado al rival, Wilmar estaba muy molesto. ¿Qué se habló antes de este partido, teniendo en referencia esa última presentación? En realidad, todos estábamos muy molestos por lo que pasó, en realidad. O sea, nosotros, como veníamos, no debimos perder el partido de la manera que lo perdimos, debimos sacar otro resultado por cómo veníamos trabajando, por los partidos que habíamos hecho. A veces, inconscientemente, el exceso de confianza que pasa a este tipo de cosas, por cómo seguro venía Ayacucho, ¿no? Eso ya es un tema que internamente lo conversamos, y que llegamos a la conclusión de que era lo mejor que nos había pasado para, no sé, en algún momento tener los pies sobre la tierra y saber que los partidos no se ganan parándose solamente en la cancha, ¿no? Nosotros teníamos que hacer mucho esfuerzo para ganar los partidos y teníamos claro eso, que lo mejor que nos pasó fue esa derrota, ¿no? Porque ya se nos venía la copa y teníamos que reaccionar de alguna u otra manera. Entonces, teníamos esta revancha y ese golpe nos dolió muchísimo y nos hizo reaccionar, ¿no? Y ayer se vio reflejado por el partido que hicimos, y no tanto por el resultado agultado, sino más que todo por el objetivo y por cómo se jugó. Creo que esa es la manera y ese es el camino que debemos tener, porque tenemos un buen equipo, un buen grupo, buenos jugadores, en todo sentido. Y esperemos, pues, como yo digo, que nos vaya bien y sigamos en el mismo camino que esa es la manera de poder lograr grandes cosas. Ahora, Marcio, definitivamente cuando se trabaja en la semana un partido como estos y las cosas finalmente salen como uno las quiere, la alegría es para todos. Pero sinceramente esperaban que el resultado termine así, un 4 a 0. O quizás ustedes pensaron o tú sentiste que cuando estaban ya los primeros goles, los dos primeros goles tan tempranos también, ya tenían, digamos, como que el partido en la mano. Nosotros sabíamos que ellos conforme pasaban los minutos iban a caer en desesperación, ¿no? Porque estos partidos son así. Y sabíamos que si golpeábamos primero el partido se iba a hacer un poco con más espacios o al menos íbamos a tener muchas más chances de gol clara. Eso lo teníamos muy claro. Pero sabíamos que teníamos que partir desde atrás, o sea, estando bien defensivamente, ¿no? Porque teníamos que hacer valer el gol de visita que habíamos hecho. Entonces creo que por cómo lo planteamos, por cómo hablamos, creo que las cosas se dieron tan cerca de lo que habíamos pensado, ¿no? Y hicieron las cosas así, golpeamos primero en el primer tiempo muy rápido y eso nos dio mucho más confianza dentro del campo. Y el segundo gol viene de la manera, como te digo, ¿no? Ya con más espacios, con un equipo arriesgando un poco más, quedando por ahí mal parados a veces y es donde llega el segundo gol. Ya nosotros sabíamos que con ese resultado, terminando así el primer tiempo, lo podíamos manejar mejor y que el segundo tiempo iba a ser lo mismo, ¿no? Que iban a haber muchísimos más espacios y que teníamos que tener en cuenta que ellos iban a salir a arriesgar y teníamos que estar atentos en eso, ¿no? Porque por ahí un gol les iba a dar a ellos mucha más confianza y vida y eso era lo que no queríamos. Así que creo que, como digo, defensivamente manejamos bien esos aspectos y ofensivamente estuvimos muy claros, ¿no? Por eso el marcador ha aguitado. ¿Esta es tu versión? ¿Qué número de Copa Sudamericana en lo personal? Uy, me agarraste. He jugado una con Suyana. ¿Ya? ¿Con Bolo, no es cierto? ¿Con Bolo fue? ¿Cómo? ¿Contra Bolo? No, no, no. No, ese es Merconorte fue otro. Deportiva Anzuategui y Fluminense. Ya. Luego con, bueno, ahora Cusco, con Garcilaso, con UTC. ¿Tres? Y con Huancayo. Cuatro. Debe ser tu cuarta división de Copa Sudamericana, ¿no es cierto? Sí. Y ahora viene la etapa de grupos. Ya no es llave, matamata, ya no es esas llaves, ahora es etapa de grupos. ¿Eso beneficia un poquito o no? Bueno, sí, bastante. Creo que este sistema que habrá cambiado es como las Libertadores. Van a haber muchos más partidos, muchas más chances de poder clasificar. Muchos más premios. Va a ser muy duro. También. Ahí se pone serio, ahí sí se pone serio. Ahí se pone serio, ¿no? En el fútbol hay que ser conscientes que jugamos por nuestra profesión, por lograr objetivos y viene todo de la mano. Esto es así. Buenas palabras. Exacto. Exacto. Todo viene de la mano, mi hermano. Es así, hay que aprovechar esto del fútbol. Claro, claro. Es así, el fútbol está para ganar dinero, para ganar prestigio. Y ahora hay muchas más chances, ¿no? Es una carrera. De poder. Claro, exactamente. Una carrera complicada que a veces piensan que es solamente patear una pelota nada más. Pero es una carrera muy complicada como la de todos, creo yo. Toda carrera tiene sus complicaciones. Ninguna carrera es fácil. Así es. Marcio y Martín sabe bien, ¿no? Que todo viene junto. Claro, todo. Las buenas ocasiones también. Totalmente. El dinero lo sabe mejor que cualquiera. Me lo sabe bien, Martín. Marcio. Él se la sabe todo. También. Es un maestro en ese sentido. Por eso lo admiro. Pero, Marcio, yendo ya al tema de la Liga 1. Marcio, obviamente vamos a estar pendientes, ¿no? El torneo de la Sudamericana que va a ser mañana junto con el de la Copa Libertadores. Pero la próxima semana, el día 14, van a enfrentar a Alianza Lima. Alianza Lima, que el último recuerdo entre ambos fue ese partido que precisamente Alianza se fue. Se fue a la Liga 2. Ya sabemos todo lo que pasó después. Pero fue un partido que marcó y es un rival que busca seguir sumando de a tres. ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo has visto Alianza, Marcio? El día que celebró tu amigo. También contigo, el gol. Mira, quería hacer un paréntesis por lo que has comentado. Ayer, y quería agradecer este gesto. Diego Garo tuvo un gran gesto conmigo después del partido. No he podido todavía hablar con él. Voy a tener seguro la oportunidad de hablar con él. Este, tuvo un gran gesto conmigo y si lo está escuchando, lo escucha, él sabe que es que esto tuvo conmigo y se lo agradezco de corazón por ese detalle. Que seguro él piensa que ha sido tan pequeño, pero que para mí ha sido muy grande. Y la verdad, se lo agradezco de corazón. ¿Es del barrio? Por lo otro, claro. Sí, Martín. Ya está. Sí, por lo otro, nosotros hemos visto el partido de Alianza. Sabemos que ahora tienen una sed de revancha por todo lo que ha pasado el año pasado. Han empezado, han empezado bien. El último triunfo que han tenido les da un ánimo distinto para lo que ellos querían, de seguro. Tienen gente de mucha experiencia. Chicos que juegan muy bien también y que vienen jugando mucho tiempo en el fútbol profesional. Y sabemos que va a ser un partido duro, ¿no? Porque Alianza es un equipo grande. Sabemos lo que genera Alianza. Y nosotros ya hemos representado este tipo de partidos antes de la pandemia, en la pandemia. Y sabemos que son partidos muy duros. Hemos sabido manejar este tipo de partidos porque tenemos equipo con mucha experiencia. Así que tenemos muchos días de preparación para llegar muy bien a ese partido y poder seguir sumando de a tres, ¿no? Porque nosotros queremos ahora meternos de lleno al torneo local y queremos seguir en los primeros lugares, ¿no? Que es lo que se ha planteado este equipo. Así que vamos a prepararnos bien para llegar al partido que va a ser muy duro. Creo que como todos los que vienen en la liga. Y si queremos lograr un objetivo claro a corto plazo, que es esta fase uno, este partido tenemos que ganar. Ya que seguimos puntos contra Ayacucho y eso ya no tiene que volver a pasar. Bueno, que Huancayo ya no se quede como el protagonista, el equipo luchador, sino que luche pero por el título, Marcio. Sí, eso es lo que esperamos nosotros y el pensar también del mensaje que me has dado ahora, ¿no? No queremos solamente quedarnos en el que estuvimos cerca y nada más, ¿no? Sí. Exacto. Si lo digo en realidad es porque, a ver, lo que viene siendo Huancayo no es de ahora, no es del año pasado. Es algo súper recurrente, las clasificaciones consecutivas a un torneo internacional. Entonces, ya como que te exige un poco más, ¿no? Te exige un poco más para este año. Sí, por supuesto. Y he tomado a bien el mensaje que has dado porque es más o menos lo que pensamos nosotros, ¿no? Nosotros no queremos quedar solamente en que pudimos estar metidos peleando el título y nada más. Queremos estar ahí, pelear el título y si estamos en la recta final para pelear el título, vamos a dejar todo para campeonar. Entonces, esa mentalidad está en el grupo. La tuvimos el año pasado, lamentablemente no se pudo llegar a más. Pero esperamos que este año nos vaya bien. Como digo, todo el plantel tiene que estar al 100% porque ahora el torneo se nos va a hacer duro porque tenemos dos competiciones y el torneo internacional es mucho más duro que el torneo local y hay que estar preparados todos porque se va a contar con todos y todos tenemos que estar al 100% para que el equipo marche bien en los dos torneos. Así es. Bueno, me preocupa que Vilmar no ha llamado, ¿no es cierto? Normalmente está... Está de descanso, está relajado. O la han conectado el teléfono, seguro en la casa. Tranquilo, que todavía falta una hora. Sí, sí. Falta una hora todavía. Sí, todavía no la va a ir liberando. Marcio, de verdad. Marcio, enfrentar a Farfán también. ¿Qué te genera eso? Enfrentar a Jeffrey. Sí, la verdad hay mucha expectativa, ¿no? Por lo que ha generado Farfán en su vida fútbol peruano. Bueno, como lo comenté, nosotros vamos a prepararnos bien para estar al 100% en ese partido, ya que por lo que ha generado en el último triunfo le da otro ánimo al equipo y por la jerarquía que él tiene. Pero dentro del campo somos 11 contra 11, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. ¿Quién tiene más chocolate? ¿Cómo? ¿Quién tiene más chocolate? No, va a haber de los dos lados, va a haber de seguro. Va a ser un bonito partido y nos vamos a preparar para ganarlo de todas maneras, así como seguro ellos se van a preparar para ganarlo. Seguro. Y nosotros, como te digo, esperamos llegar al 100% todos para poder competir bien y seguir, como te digo, escalando. Nosotros queremos sumar de a tres, así que va a ser un partido duro de todas maneras. Marcio, agradecerte la verdad por los minutos, desearte lo mejor para ti, para tu familia, mucha fuerza y como te lo dije ahora, cuando tuve la oportunidad de hablar, el de arriba nunca nos abandona, nos manda pruebas, pero yo sé que nos va a mandar mucha buena vibra y mucha energía y que todo va a estar bien. Gracias Marcio, en verdad, de corazón. Valverde, un abrazo y mucha fe. Un abrazo Marcio, va a salir todo súper bien. Gracias, gracias a ustedes siempre, cuídense bastante. Sé que hay gente que la está pasando mal, ahora me toca pasarla a mí, pero hay que tener mucha fe, ¿no? La fe mueve montañas y yo sé que mis padres van a estar bien y va a haber un momento nuevamente que pueda abrazarlos, que es lo que más anhelo. Marcio, ¿nos despedimos haciendo el gesto del gol o no? ¿Así? ¿Ahí está? Claro, todo mañana. ¿Nos despedimos ya todos? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sergio, tú también puedes ser hermano. Ahí está. Gracias Marcio. Sergio también. Va a cobrar seguro que Sergio. Me compromete con el saco que me cae con la justa. Sale volando un botón y ¿qué hago, Martín? Gracias. Gracias Marcio. Gracias Marcio. Gracias Marcio. Gracias Marcio. Quédate. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé acá y me mueve. Ya. Pausa y regresamos.